Los extraterrestres han llegado y van a apoderarse de la Tierra. Solo la alianza se interpone en su camino. La conspiración Roswell continúa solo por Cartoon Network. Uno es un genio para atrapar criminales. El otro es un animal baboso. El perro más listo conoce al humano más tonto. On. Visión, disfrutar, paum. Empieza cinco etiquetas con todos tus datos al apartado postal 22071, México, Distrito Federal. Y gana uno de los PlayStation 2, super equipados que tengo para ti. ¡Vive la aventura! ¡Pau, pau! ¡Es solo para niños! Oye, Pedro, ¿qué pasó? Se me rompieron los frenos, enano. Los Picapiedras, hoy a las 23.30 por Cartoon Network. Por fin. Mi buscador de juegos está listo. Perdone, señores. ¿Ha visto usted el yóuco del mesé? No te pierdas el juego del mes de Nintendo el viernes a las 21 por Cartoon Network. A veces las cosas no son lo que parecen, pero ahora sí estás viendo la conspiración Roswell por Cartoon Network. No te retires. Pobrecita, ay Dios en su brazo, ahorita se lo curo. Yo se lo voy a curar. Ay, mi... Hoja por hoja, Regio es suave, resistente y más rendidor. Doctora Regina, se le solicita en urgencias. ¡Mi brazo está en el paño! Regio, el pachoncito que tu familia quiere. Ya estamos de vuelta con La Conspiración Roswell. Cartoon Network presenta Biografía Toon. Una visión profunda dentro de las vidas de tus superestrellas de cartoon favoritas. Hoy, Johnny Bravo. Enormes músculos, enorme ego, enorme pelo. ¿Quién más podría ser sino Johnny Bravo? Temido por los hombres, cacheteado por las mujeres. Esta es su historia. Desde el momento que nació, parecía que el destino de Johnny Bravo era que le pegaran. Quizás era su facilidad para fastidiar a las mujeres o solo la mala suerte. De cualquier manera, con el tiempo, esto formaría el destino de Johnny. Conocido por su nombre verdadero, Johnny Clem Phumper, era un chico débil, flaco, que necesitaba algo que los otros chicos no tenían. Entonces, un día, mientras caminaba por la calle, trató de usar su encanto y le echaron un balde de pintura encima. Usó de todo para removerla, incluyendo una aspiradora. Para cuando terminó, la pintura se había secado y su cabello había quedado parado. Con tan solo un vistazo en el espejo, supo que había encontrado lo que necesitaba. Muy pronto llegó a ser conocido como Johnny Pelo Grande. Y obtuvo la atención que tanto quería, principalmente por parte de los escandalizados vecinos. Para protegerse de los buscapleitos, Johnny se puso en un estricto régimen de puré de papa y levantamiento de pesas. Muy pronto, el chico débil y flaco se convirtió en puro músculo y cabello. Decidió probar suerte en Hollywood, pero solo conseguía papeles como escenografía. Luego, un día, mientras descansaba, Johnny trató de conquistar a la maquillista. A la chica de vestuario, a la peluquera, a la amiga de la peluquera, a la amiga de la amiga de la peluquera. Prácticamente a todas las chicas del set. El solo hecho de que un hombre pudiera sobrevivir tantas cachetadas, patadas, vueltas y golpes, era algo fenomenal y atrajo la atención del director. Muy pronto, ese chico flaco de pelo plano se convirtió en una sensación. Excepto por su nombre. Los ejecutivos del estudio probaron todo. Johnny Macho. Johnny Crema de Enjuague. Pero nada funcionaba. Hasta esta audición. ¡Corte! ¡Bravo, Johnny! ¡Eso era! ¡Es el show de Bravo, Johnny! Mmm, obviamente arreglaron eso. Johnny, gracias por compartir tu talento único con el mundo. Nos hace mejores a todos. Mantente sintonizado para ver más biografías Toon en el hogar de las más grandes estrellas Cartoon. Cartoon Network. En instantes, llegan los hombres de negro a Cartoon Network. ¿Dónde estás? ¡No te escondas! ¡Ven acá! ¡Te tengo! Aquí estás. Siempre sabrás quién se divierte. ¡No te escondas! Mario Party 3. Nuevos personajes, nuevos tableros con más aventuras y más de 70 nuevos minijuegos. Tú y tus amigos ya no podrán descansar. Mario Party 3. Solo para Nintendo 64. ¡No te atrapé! Pingüinos Marinela. Doblemente ricos. ¿Escucharon algo? ¿Algo así medio raro? ¡Las melores! ¡Las únicas! ¡Las chicas superpoderosas! ¡Las melores! ¡Las únicas! ¡Yo sé, yo sé! Es impresión mía o las cosas están empezando a calentar. Gracias a... Bombón, burbuja y peñota. El día... ¡Salvado! ¡Las chicas superpoderosas! Hoy en la 19 por Cartoon Network. ¡Loco! 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 Pasa en las películas. Pasa en la vida. Pasa en TNT. ¿Debo tener balas de salva o algo? La Tierra de Oz es un lugar lleno de belleza y magia. Un mundo de fantasía, hadas y mini personas. Hasta que la bruja malvada del este le puso un nefasto hechizo lleno de maldad y odio. ¿Podrá nuestro héroe armado solamente con una medalla de valor derrotar a la bruja y salvar Oz? ¿O estará esta tierra perdida para siempre? Teatro Cartoon presenta el estreno de El León de Oz, el domingo a las 14 por Cartoon Network. Los hombres de negro, siempre listos para un evento de etiqueta. Traje negro, ropa de etiqueta, comprendes. Más aventuras extraterrestres después de estos mensajes. Los niños no paran de jugar y sus huesos no paran de crecer. Nido Extracalcio. Dos vasos al día proporcionan el 100% del calcio necesario para una óptima formación de huesos y dientes. Nido Extracalcio. Creciendo hoy para fortalecer el mañana. Coraje. Fuerza. Y velocidad. Abre la puerta de la aventura, no te pierdas Pokémon. Hoy a las 22. Solo por Cartoon Network. Los hombres de negro. Nunca tienen que separar la ropa para lavarla. Regresaremos pronto con los hombres de negro. En instantes... Las chicas superpoderosas. Seguido por Mike Luyog en Cartoon Network. Quiero un paseo. Ahora, ¿qué tal un plato de cereal de Squick? Toma conejo de Squick, déte en esto. Ay, con mi cereal de Squick. Ahorita te lo mandamos. No, no, es ayer. Ay, cereal de Squick. El único cereal que transforma tu leche en irresistible. ¡Chocolate de Squick! ¡Qué buen cereal! ¡Sería de Squick! ¡Transforma tu leche en chocolate de Squick! En este laboratorio se están realizando importantes estudios genéticos. Hemos duplicado la estructura molecular de la oberja y en cuanto tengamos la habilidad de manipular sus genes, podremos clonar cualquier cosa. Pero estos estudios científicos tienen su riesgo. ¿Ven a lo que me refiero? El laboratorio de Dexter. Mucho Didi todo el tiempo. Parte de Cartoon Cartoons. Hoy a las 21 por Cartoon Network. Así que ustedes son los padres, ¿verdad? Así es. Y tienen dos hijos, ¿correcto? Sí, señor. Y una es una vaca y el otro es un pollito. Los angelitos de mamá. Claro, claro. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, queríamos un niño y una niña. Claro, claro. La vaca y el pollito. Hoy a las 21.30 por Cartoon Network. ¡Somos una familia típica! Sí, sí. Eres un gato malo, malo, malo. Escúpelo, escúpelo. Las aventuras de Silvestre y Violín. El sábado a las 18.30 por Cartoon Network. ¡Atención a todos los monstruos! Si no quieren ser la burla de sus amigos, váyanse antes de que vuelvan las chicas superpoderosas. O dirán que los derrotaron tres nenitas. ¡Qué rico! Con permiso. Con permisito. ¡Se ha atrastado! No importa cómo sea. Con gancito marinela acabarás chupándote los dedos. ¡Recuérdame! Así que te gustan los cartoons, ¿eh? No puedo evitarlo. Es una enfermedad. No, no estás enfermo. Bueno, tal vez. Eres un amante de los cartoons y para ti hemos creado ¡Qué historia tan maravillosa es show! Media hora repleta de nuevos cartoons. ¡Sí! Tres cartoons originales en cada episodio. Entonces, cuando tengas ganas de ver lo último en cartoons, recuerda que no estás enfermo y sintoniza ¡Qué historia tan maravillosa es show! Hoy a las 20 por Cartoon Network. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo mi maizal! Hace algún tiempo hemos comenzado a observar el ritual del cortejo del macho. Aunque sus avances son rechazados frecuentemente, él persiste. Casi hasta el punto de la autodestrucción. Johnny Bravo. Nuevos episodios. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. Seguiremos observando a esta criatura. ¡Johnny! Hola. Hasta que su mamá lo llame a cenar. ¡Atención a todos los monstruos! Si no quieren ser la burla de sus amigos, váyanse antes de que vuelvan las chicas superpoderosas. O dirán que los derrotaron tres nenitas. Las chicas superpoderosas están de vuelta por Cartoon Network. ¡Atención a todos los monstruos! ¡Atención a todos los monstruos! Semaker vêndote la minerawhatchita. Sal menos un no contaban 이번afe, ¡atención a todos los monstruos! ¡PeroEP! ¡Sобersen a todos los monstruos!